Hola amigos, un saludo, un abrazo. Estamos a 3 de octubre de 2016 y con la novedad de que en Aristegui Noticias nos vuelven a sorprender con otra de las bajezas de Enrique Peña Nieto alias El Flaco. ¿Y cuál es esta? Que bueno, usa el avión para darse sus pachangas e irse de pachanga e irse de vacaciones con el erario público gastando millones y millones y millones comprando aviones para que sus hermanos, cuñados, amigos, actores, empresarios viajen con él a Francia, China, Rusia, Turquía, los países árabes, a cualquier destino que se les antoje. En el diálogo con jóvenes que tuvo el primero de septiembre dijo, no llevo a gente o a funcionarios solo para que me acompañen, sino porque realmente van a cumplir con una responsabilidad. Quisiera saber qué responsabilidad iban a cumplir sus hijos, a menos de que ya tengan un huesito en el gobierno. Aunque lo dudo porque el hijito nada más sabe tirar cachetadas, como vimos en otra nota, y las hijas nada más saben insultar al pueblo de México llamándoles prole. Entonces no sé a qué fueron, el actor tampoco sé a qué fue, las hermanas de la gaviota, la guajolota y la gallina, o los hermanos del flaco, la ñoña y el ñoño, a qué fueron. Simplemente a burlarse de todos nosotros los mexicanos. Es una pena, es una burla para todos nosotros como mexicanos. Y está registrado, tienen los datos de las giras desde 2013. Viaje a China y Japón 2013, viaje a Colombia 2013, a Turquía en el 2014. Y vemos hasta fotos de la artistita sentado en la silla del presidente del avión, tomando en copas de vino con el lujo a más no poder. El comunicado dice, Aristegui Noticias recibió por correo electrónico fotografías adicionales que no eran públicas hasta hoy. En una de ellas se ve al actor Verástegui tomando una copa en el avión presidencial y en otra más sentado en el lugar designado para el presidente de la república, diferenciado de los demás asientos con una tela de color verde y el escudo nacional bordado. Una vergüenza para México, de verdad. Una vergüenza, una pena de ser mexicano. Y tolerar esto. Y ese actor Verástegui, de veras que... ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da él y el tipo que tiene atrás! Malditos sean y malditos sean sus hijos. Maldito sea el día en que nacieron y maldita sea la noche en que se dijo que nacieron. Ojalá se queden estériles toda su prole y dentro de unos años ya no exista nada de ellos, nada de su familia. Que todo lo que hagan se les pudra y se les deshaga y que nada les prospere, que se les vaya el sueño, que ni dormidos puedan descansar. Maldito sea el día en que ese hombre se robó la presidencia. Ojalá, ojalá que en el 2018 gane el peje su enemigo. Y ojalá que no nos defraude y que haga algo en contra de todos estos rateros. Y que este avión lo vendan o lo donen y no sé, que les quiten sus casitas y que las hagan museos. Malditos. Esta nota no la he seguido tan al pie de la letra porque me he llenado de mucha, de mucho enojo. Mis videos muestran mucho enojo en contra del gobierno, pero esto es una burla total, definitivamente. RH Noticias